Hace muchos años nacieron en casa de un minero que trabajaba en una mina de carbón en la Baviera Alemana dos muchachos, dos niños que desde época tan temprana ya daban tanto el uno como el otro prueba inequívoca de que habían nacido con un talento innato para la pintura no había un lugar en aquella mina ni en aquella buhardilla hecha de barro y paja donde estos niños desde temprana edad no la hubiesen llenado de cuanto dibujo, calco, pintura, marañete y mural de cuanta cosa vivía hablaba o se arrastrara a pintar los años pasaron y en el diario luchar para darles de comer y en el ir y venir cada día a la mina una tarde mientras volvían de la mina a su padre, el capital de la mina llamó al papá y le dijo Don Herbert ¿No se ha dado cuenta usted del talento innato que tienen los muchachos para la pintura? Claro que sí, señor ¿Cómo no lo voy a ver, señor Múnich? si desde que son niños llenan la casa de cuanta cosa existe pintándola ¿Y qué piensa hacer al respecto, señor Herbert? ¿Pero qué voy a hacer, señor Múnich? si usted sabe que en la mina no se gana nada se gana poco y apenas nos da para un plato de sopa con un pan negro de centeno piénselo bien, señor Herbert ahí está la esperanza del futuro de ustedes tal vez en esos niños usted un día pueda aspirar a una vida mejor cuando se puedan convertir tanto el uno como el otro en pintores famosos está bien, lo pensaré y siguieron rumbo a la casa y mientras seguían rumbo a la casa el hombre lamentaba su triste suerte y decía la vida me dio un filón de oro y no tengo nada con que explotarlo los años pasaron y el padre y la madre murieron y los chiquitos se quedaron huérfanos y lo único que heredaron junto a aquella buhardilla que se colaba la nieve, el calor, el agua y el frío en todo el año fue la pala y el pico y un empleo asegurado con el viejo capataz en la mina donde al igual que sus padres cada día iban y venían picando en la piedra para sacar el carbón una tarde mientras volvían el menor dijo al mayor hut ¿qué te pasa Elkis? hut no te da dolor dolor que terminamos nuestra vida aquí en esta mina sin ningún recurso malogrando nuestro talento y nuestro tiempo claro que sí Elkis ¿y por qué entonces no salimos a conquistar nuestros sueños y nos convertimos en pintores? ah por Dios Elkis vas a volver tú con lo mismo con lo mismo que el señor Muni siempre le decía a nuestro padre pero de dónde nosotros vamos a sacar si apenas no nos alcanza ni para vivir usted sabe hermano mío que nuestra única realidad excepta la vida miserable el plato de sopa macía y el pan negro de centeno como comida el pico y la pala en la mina y estas manos agarrotadas de tanta llaga y tanto pico no hemos tenido otra realidad pero hermano por favor escúchame tengo algo que decir le dijo el pequeño al mayor habla va ahí va el soñador hermano vamos a hacer algo mira yo he ahorrado un dinerito y lo tengo guardado para casarme con la hija del molinero pero eso lo puedo posponer te lo puedo dar para que te vayas a la ciudad y allá tú estudias y te preparas yo todos los meses trabajando en la mina te mando la mensualidad para comer y para pagar tu matrícula en el colegio y cuando tú te gradúes tú vuelves y entonces te haces cargo de mí yo voy y estudio buena idea lo voy a pensar pasó toda la noche durmiendo a pierna suelta y el menor preparando todas las cosas para el viaje del hermano que aunque no se había decidido en la tarde de la conversión sabía que lo iba a hacer porque siempre había soñado con convertirse en pintor a las 5 de la mañana el mayor lo levantó y le dijo acepto la proposición y me voy el hermano dio un brinco dijo hurra hermano sabía que ibas a aceptar vete que yo me haré cargo de todo tu gasto y cuando tú te hagas pintor entonces tú volverás por mí y yo realizaré mi sueño no te preocupes que la vida no me va a alcanzar ni 100 minas para que yo a pico y a pala cada día de sol a sol arranque el dinero para mandártelo porque ese es el dinero de nuestro sueño se despidieron en la en el camino el mayor se montó en la diligencia y partió el futuro le parecía sombrío e incierto y el menor salió corriendo con el pico y la pala corriendo por los bosques hacia la mina deseoso porque sabía que por fin se iban a materializar sus sueños cogió el pico y la pala y aquel día hizo una de las jornadas más grandes que había ganó unos centavos de más y lo fue ahorrando y ahorrando y ahorrando fue a ver a su novia y le dijo de sus planes y ella aceptó y propuso posponer el matrimonio el varón llegó se matriculó hizo una prueba pagó su membresía y desde el momento que el maestro lo vio vio en él su talento y un futuro pintor como pocos los años pasaron y cada mes llegó a la escuela el dinero de la matrícula y allá rodeado de los hijos de los pudientes de los burgueses un buen día el hermano mayor se graduó con honor y se convirtió en un pintor famoso era tanto la fama y la gloria que hasta el mismísimo papa quería tener un cuadro salido de las manos de aquel hombre las noticias de aquel talento recorrían los confines del reino y traspasaban las fronteras de todas las naciones de Europa solamente al humilde lugar de donde habría salido no llegaban noticias de sus éxitos cada mañana mientras el hermano menor con aquellas fuerzas agotadas y aquellas manos agarrotadas por el pico y la palo y la pala que se le encorvaban como un águila volvía a la mina todo el mundo se burlaba de él y le decía estás acabado Munich tu vida no sirve para nada te moriste en esta mina picando carbón perdiste a la novia de la hija del molinero una mujer buena que se cansó de esperar por ti y tu hermano el pintor soñador volvió se fue y nunca más volvió no se rían de mi hermano decía él busitando palabras ya como un viejo envejecido por tanto trabajo él un día va a volver por mí pasaron los años 20 años desde el día que partió desde aquella humilde aldea perdida en medio de aquellos bosques de la selva negra alemana el hermano mayor se casó hizo su fortuna se convirtió en un conde se casó con una hija de la nobleza y vivió durante 20 años una vida todo 30 cayendo los años le volvió el dolor y le cayó el peso de la conciencia y decidió volver lleno de gloria a buscar al hermano olvidado para que el hermano realizara su sueño llegó al pueblo y preguntó por él y nadie lo conocía habían pasado 20 años todo estaba tan cambiado solamente quedaba la triste huella del camino que conducía a la agotada y olvidada mina que ya no tenía nada que ofrecer llegó al pueblo y preguntó y nadie lo conoció alguien le habló de un hombre que vivía de mendigo en la catedral del pueblo más cercano hacia allá corrió salió y encontró un mendigo y le dijo tú conoces por aquí un señor que se llamaba Munich el hombre lo miró con los ojos irreconocible con una mirada perdida y él le dijo quien lo busca lo busco yo soy su hermano lo has visto y él cogió y le abrazó y le dijo hermano soy yo lleno de harapos destruidos sin diente acabado el otro con el dolor y el remordimiento de los años se tiró arriba de él le dijo hermano he venido para ayudarte a que tú construyas tu sueño mírame él me dice el pintor soy famoso vamos que te voy a pagar la escuela de pintura nada te va a hacer falta te voy a llevar te voy a dar los mejores carruajes la mejor casa el mejor dinero te podrás casar y el hermano con las manos temblorosas le enseñó las manos y le dijo ya yo no puedo ya yo no puedo empuñar un pincel mis manos se agarrotaron en la mina mis manos son unas manos deformes pero me da alegría y felicidad que tú hayas podido materializar tus sueños los muchachos del 11 de julio son el hermano menor que se sacrificó por el hermano mayor mientras los muchachos del 11 de julio en Cuba se pudren en una cárcel golpeados azotados condenados a cumplir largas condenas la juventud cubana indiferente celebra con pipas de cerveza bailando al compás de la conga del régimen siempre ha sido así y siempre será así mientras exista un hombre preso por defender la libertad del pueblo de Cuba